Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy AlephsGamer y hoy les traigo un nuevo video de Roblox, link de vehículos donde se comenzan, no olviden, dale like, suscribirte por la campanita, bueno, comencemos, no se que tal con los servidores con top mundiales, por ejemplo, que uno tiene que haber mínimo un top global, y aquí hay dos top globales. Poquitos. Oh, el Pagani, el Pa... Oh, Maca. El Pagani. Este lo de, este es el mío, de hecho. Oh, ese con Isek, ese boide. Uy, mira, este McLaren se ve épico. ¡Tú, tú, tú, ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Ojito, ojito! Es épico, eh. Es épico. Este épico es Gnashy. ¡Vamos a... ¡No, yo quería ver cómo pelearon los dos top globales! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ojito, ojito! ¡Ojito, ojito! ¡Ey, ey, ey! A ver, no han salido, eh. Los camiones no han salido. ¡47! ¡Dios mío, señor, sálvame! Este Kyler es igual tenía... ...un monte de demonios. ¡Wow! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡XD! ¡XD! ¿Cómo? ¿Cómo hice eso? Ok, aquí está, aquí está otro man, aquí está otro man. Bye, bye. ¡No! ¡Sí, 40 segundos! ¡Puros camiones! ¡Dios mío, mira! ¡Sara que chungue! Novela, creo que se resbalé tanto, ángel. ¿Qué configuración tiene? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. ¿Y qué es este men? Nada más era para presumir. ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Se tardó 10 segundos menos que yo! ¡Quedé tercero! ¡Estos están re loquísimos! ¡Sakurita millonario, 40 segundos! ¡Sakurita millonario! ¡Sakurita millonario, 40 segundos! ¡Sakurita millonario, 40 segundos! Yo no digo nada Yo no digo nada Epicísimo, no me choqué ni una vez Ahora me salí volando Pero que Ángel te diga que es Que buena es que Fue buenísima la placa Bueno, ahorita me están humillando Pero cuando vi que iba en primero Concentrado lo siguiente Ni respiraba, crack Aquí estaban todos Ya no soy el último 36 segundos Pero les gané una Soy un dios Dios, mira como se ve lleno de gente Que no sale en su cuarto Por 15 años seguidos No, 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 no Ahí van todos Vamos 38 segundos Hello, hello Dios mío, señor, ¿cómo se escucha? No, esa era mi oportunidad ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Bueno, los... Bueno, dos Ojillo, 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 ojillo No, se fueron Bueno, pero por lo menos les gané dos Es que de pronto se ponen a bailar Breakdance 42, lo hago Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago No, pero la voz quedamos nosotros Les gané de pura suerte Porque al principio los dos se fueron Yo ahí hice la jugada estratégica Ni una me choqué No Tranquilos Tranquilos Tranquilito 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 Ok 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 Pasé la parte difícil Que viene la otra difícil Tranqui Tranqui Ok La pasé La pasé Tranqui Fum Fum Vas Y trácatelas Es que yo soy un pro De los pro Dios mío Vamos a dejar jugar al ángel Si 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 Tuviera su cuenta Con todo lo que tenía Si lo vendo ahorita Se me venden como 300 Robux Porque es Exclusivo 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 Y se va a chocar Se va a chocar Si tu no me sigues Si tu suscribas a mi canal Obviamente te da magia Obviamente Ok 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 Va bien Remonta No remonta Segundo Segundo Vamos a ver A este crack Máquina fiera Mostrante Como lo hace Ok Y si ahora gana Estoy salado El orilla Que pasa con los top mundiales Bueno Ya se tardaron Bueno amigos Si te quedan Si te gustan No olviden suscribirse Dale like Por el caparita Y nos vemos El siguiente video Bye